El día 9 de octubre del año 52 El día 9 de octubre de un pelo del año 52 Nació la tumba de Cuba, cuento de Cuba Ojito en la boca abajo Más promesas en el redor Ojito en la boca abajo Más promesas en el redor La llama en Robert Quinto O que es la voz de Cuba Más mía de Virulía Como un poco de agua Más promesas en el redor Más promesas en el redor Ojito en la cantera Como un hijo de su pueblo Más promesas en la bandera Más promesas en la bandera Buen alabilidad Ajito en la bandera Más promesas en el redor Más promesas en el redor V inevitable Más promesas en la bandera Más promesas en el redor Ojito en la bandera En la bandera Lleg Nein Ya no dashboard Más promesas en la bandera Sobre la bandera VKE сумas en el redor Más promesas en el redor Ál highest ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!